Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Si todo pasa, todo aquel que piensa que otro nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en el tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es nuestro yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval, para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, ay señores Hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que viene a ser No hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Hay que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen las guerras Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 ta Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 ta Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tum Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando, con un poco de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben. Beben y beben. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo baby, ve, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Dile a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy. Yo andado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dile algo baby, ve, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. no rompas más, no rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. ¡Gracias! 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 Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón y hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón mi chaparrita Me sube el colesterol Pero si miran que como fajitas compadre Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho, se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho, se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena, 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 Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y le gustan los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Gracias por ver el video. 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 Hagan una rueda. 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 La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar Abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos Dense un besito, dense un besito, dense un besito, dense un besito Despegarse todos, despegarse todos Despegarse todos, despegarse todos A quitarse el saco, a quitarse el saco A quitarse el saco, a quitarse el saco Levantar el saco, levantar el saco Levantar el saco, levantar el saco A ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco No pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho Ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros Un, dos, tres y brinca 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo ¡Eh! ¡Eh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mambo! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 No seas inhumano, tenos caridad, que el Dios del Cielo te lo premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me empago, los voy a apalear. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenos dormir, pues que ya el destino no hemos de abrir. Posada te pide, amado casero, por solo una noche la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, la reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, y tu esposa estaría entre peregrinos. Dios, pague señores, vuestra caridad, y los colme el cielo de felicidad. Dijos a la casa, que abrigue este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre mi morada, mi morada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre mi morada, mi morada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre mi morada, se las doy de corazón. Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado. Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, 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 ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan esos días. Ahora tengo aquí el regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Hágale una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos se escandelen la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Hágale una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos se escandelen la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó cosa buena Cosa muy bonita Música Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una yegua blanca y una buena suegra Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El sau se reverdece y el guamuchito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potralazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra, no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno, ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El sau se reverdece y el guamuchito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, que tiene el tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarrascao El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede, perder la flor que le da Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Campanas sobre campana, y sobre campana Una, 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 una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan No sé por qué, y su danzar el moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cuando ve al Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candomeando dichoso él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el color en esos ojos parece hablar Y su camisa endiablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José En el baile es una hazaña lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José La 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 Perdóname si te digo, negro José Eres diablo, pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Porque me come, poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Porque me come, poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Porque me come, poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Porque me come, poquito a poco Ay, na, 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 na Na, 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 na Mi negra linda Nunca me dejes Ay, na, 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 na Na, 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 na Mi negra linda Feliz Navidad para todos Ya tengo lista mi carta Pues soy un hombre precoz Pidiéndole a Santa Claus Que me mande una mulata Que traiga su minifalda Que enseñe la panturrilla Si no manda lo que pido Por una razón o otra Le encargo a los santos reyes Me manden una güerota Que traiga su minifalda Con botas a la rodilla Que enseñe la panturrilla Porque es lo que a mí me mata Santo Claus, Santo Claus Mándame una mulata Mándame una mulata Santo Claus, Santo Claus Con botas a la rodilla Santo Claus, Santo Claus Que traiga su minifalda Santo Claus, Santo Claus Que enseñe la panturrilla Santo Claus, Santo Claus Mándame una mulata Santo Claus, Santo Claus Con botas a la rodilla Santo Claus, Santo Claus Que traiga su minifalda Santo Claus, Santo Claus Que enseñe la panturrilla Santo Claus, Santo Claus Mándame una morena Santo Claus, Santo Claus Con botas a la rodilla San Papá En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse El que tenga algún problema aquí se lo quitan Los que no tengan pareja aquí los presentan Los que no sepan de baile aquí los enseñan Y el que no quiera de nada de plano lo sacamos Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen Y el que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse El que quiera estar contento, contento lo podremos El que quiera amanecerla, aquí la amanecemos El que quiera darse vuelo, aquí se lo daremos No queremos amargado Si no lo sacaremos, que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y el que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Se ven sentiendo con la luna llena, la luna llena, porque si tocan las gaitas todo es alegría, las penas son malas, las brujas tan buenas, las brujas tan buenas. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba se está enrujando. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba se está enrujando. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba se está enrujando. Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiamba se está enrujando. Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo, lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan, y las muchachas le gritan, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Es que yo tengo un perrito, es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él mueve la cinturita, y las muchachas le gritan, y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perro. El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perro. Mami, no te asustes, no te pongas guapa. Este ritmo le gusta a todas las muchachas. Que no me den consejos, que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer. Mami, no te asustes, no te pongas guapa. Este ritmo le gusta a todas las muchachas. Que no me den consejos, que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer. El baile del perro. Que lo baile melao, que lo baile vacao, que lo baile pugao, que lo baile como pide el mambo. Que todo se está alborotando y lo baila la vieja, y lo baila aquella señorita. Y no es por ti, porque la lita, es porque está emocionadita. El baile del perro. ¡Pum! ¡Perro! Arre, junto Ahora sí, todo el mundo a bailar, que ahorita Con disculpo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar que, voy a explicar que Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo para adelante y para atrás Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquicham Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquicham Chiquichiqui, 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 chiquicham Chiquichiqui, 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 chiquicham Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar que, voy a explicar que Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo para adelante y para atrás Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquicham Y los pies rapando el suelo van haciendo chiquicham Chiquichiqui, 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 chiquichicham Chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichicham ¡Ch, ch, 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 ch! Chiqui 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 cantar, habrá mucha alegría y amigos de verdad, con toda la familia contentos van a estar. A gozar, a bailar en esta Navidad, en esta noche buena iremos a cumbiar, a gozar, a bailar en esta Navidad, con ritmo y alegría vendrá la Navidad. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor, luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará, yo a los reyes van, por los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe, es amor, es la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz, el rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabales de cristal. Felicidad me trae la nieve, porque al caer, un manto blanco viste de novia mi Navidad, abrigadito en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo caricia en mi. Navidad es a ti, de amor y paz, que risa me da, espero con la paz siempre por ti, y sumirte en el amor, porque al caer, recuerdo que es, es tiempo que yo en mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, corre, recuerda que el tiempo se acabará, mi compañera en nuestra aventura la nieve será. Y de todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo, la tierra entera será pequeña para los dos. Era Rodolfo el Reno, que venía la nariz, roja como la gana, y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar, pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó, y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, perdó su sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó, con cariño para toda mi gente, ¡Feliz Navidad! ¡Bailen Rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tor marine felicidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero a mi felicidad Quiero decirte felices Pascuas y que el amor con todos compartas Quiero decirte felices Pascuas, lo deseo de corazón Quiero decirte felices Pascuas y que el amor con todos compartas Quiero decirte felices Pascuas, lo deseo de corazón Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Y ahora todo el mundo va a bailar rico y sabroso Vamos a ver, todo el mundo, felicidades Vamos a invitar a todo el mundo a que aplauda con nosotros Del pulpo para ti con cariño Vamos a ver, todo el mundo con la fama listo Vamos, dice Y un, dos, tres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Sigue, sigue, sigue Feliz Navidad ¡Eso! Feliz Navidad Ahí está Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo espero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo espero año y felicidad Y quiero desearles Feliz Navidad a todo mundo, a todos los niños de mi tierra Y de todo el mundo Que tengan paz Y en mi corazón Con cariño para ti Mi música Muchas felicidades a todos ¡Felicidades! 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 Del camino Que lleva Duele Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde azurron Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom Ha nacido en un portal de Belén, el niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom En honor ante el portal tocaré Con mi tambor Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año de sueños más hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más Que la voluntad Alto mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa esta Navidad Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Tengo puesto el nacimiento En un rincón de mi casa Dos pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaca Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también La virgen La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El pein es de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen la va pañales La virgen la va pañales La virgen se está lavando La virgen se está lavando Con un poco de cabrón Se le han picado las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, cantabas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, cantabas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? A llevar hasta el portal Reques, un manteca y vino Belén, cantabas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, cantabas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen A gozar, a bailar en esta Navidad En esta noche buena iremos a jubilar A gozar, a bailar en esta Navidad Con ritmo y alegría venga la Navidad Felicidades a todo el mundo Felicidades a todo el mundo Felicidades, bebé ¡Ey! Todo el mundo venga, vamos Esta noche buena alegría Vendrá la Navidad ¡Feliz Navidad, culto! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! 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 ¡Feliz Navidad a todo el mundo!